Paco, ¿morir se duele? Maldigo el momento en que naciste. Nadie en este mundo tiene derecho a maltratarte. ¡Todo lo haces mal! ¡Todo lo haces mal! Cuando un niño sonríe, es como si Dios le sonriera a toda la humanidad. ¿Por qué no te cambiaste el uniforme, eh? Es que me puse a hacer la tarea. Te he dicho mil veces que apenas llegues de la escuela te cambies. ¿O qué? ¿No te cae el veinte de que tu padre se largó y no tenemos dinero? Yo me mato trabajando en ese maldito restaurante para mantenerte. ¡Y no puedo comprarte otro uniforme! No sé, perdón. Mira nada más cómo lo traes, todo descocido. ¡Eres una inútil! Ni siquiera puedes agarrar una agujita y remendar tus cosas. ¡Ni creas que yo lo voy a hacer! ¿Qué hiciste de comer? Sopa de pasta, ma. ¡Mira! ¡Qué tonta! ¡Mira lo que hiciste! ¡Es mi único uniforme! ¡Y tú lo ensuciaste! Yo te lo lavo. ¿A qué hora? ¿A qué hora? Siempre lo mismo. ¡Nada haces bien! ¡Eres muy torpe! ¡Estoy harta! ¡Harta de mantenerte! ¡Harta de venir a esta maldita pocilga porque eres incapaz de limpiarla! ¡Todo lo haces mal! ¡Todo lo haces mal! ¡Mamá, te prometo que ya voy a hacer todo bien! ¡Cállate! 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 ¡Voy a ser buena! ¡Te lo promeso! ¡Vamos a hacer buena golpes, marquita! ¡Mira cómo me pones de malas! ¡Vengo bien cansada de trabajar! ¡Ni siquiera tienes la comida lista! ¡Lárgate! ¡No quiero a verte! ¡Lárgate! ¡Paquito! Te estoy esperando para comer. Voy, mamá. Es solo que esté enojada porque papá se fue. Y si me pega es porque la hago enojar. Pero ustedes sí me quieren, ¿verdad? Nunca, nunca me van a lastimar. Un día de estos me van a llevar muy lejos de aquí, allá donde viven Los Ángeles. Y yo voy a ser muy feliz. La niña más feliz del mundo. Tengo miedo, haditas. Mucho miedo. Pero aquí no me pasa nada, ¿verdad? Aquí ustedes me cuidan. Por eso las quiero tanto. Son mis únicas amigas. Ay, mamá, neta que me entraron ganas de entrar a defenderla. Nada más oía cómo le pegaba a la vieja esa. Y luego la niña salió corriendo para la azotea. Oye, pobrecita. ¿Por qué no la traemos a vivir aquí? No, ¿por qué? No podemos hacer eso, Paco. Pero mi papá es abogado y puede arreglar algo. Y tú eres enfermera, seguro que sabes qué hacer. No, mira, lo que tenemos que hacer es no meternos con los vecinos y dejarlos en paz. ¡Pero mamá! Paco, nos acabamos de cambiar este departamento. No quiero tener problemas con nadie, mi amor. ¿Entonces nos cruzamos de brazos y que la pobreza muele? Ni siquiera sabes bien lo que pasó. ¡Le pegó! ¡La bruja esa le pegó! ¡Si se oían los golpes, mamá! ¿De veritas no se puede hacer nada? Mira, no sé, lo voy a pensar. Por favor, come. Mejor voy a ver a esa niña. ¿Le puedo llevar esto? Bueno, está bien, pero... pero no te metas en problemas. Oye, a ver, ven, ponle algo a ese pan. Si no, imagínate para la merienda. Préstame tu cuchillo. ¡Abre, abre! Vete, niño. Es que quiero ser tu amigo. No es cierto. Nadie quiere ser mi amigo. Yo sí. Mira, te trajo una torta de mermelada. ¿Por qué? Porque soy nueva en esta colonia y no conozco a nadie. ¿Es mermelada de fresa? Sí. ¿Son tus mu... ¿Son tus muñecas? Son hadas. Pero no digas a nadie que las viste. ¿Por qué no? Porque entonces ya no serían mágicas. Siéntate. Te invitamos. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Te vi cuando salías corriendo. Este es mi lugar secreto, pero me caes bien, así que no le hace que lo sepas. ¿Cómo te llamas? Bajo Montiel. ¿Y tú? Los Montenegro. ¿Tienes hermanos? No, solo mi mamá y mi papá. ¿Y tú? A mi mamá. Se llama Silvia. Mi papá se fue y me regaló estas hadas. ¿Y a dónde se fue? Mi mamá dice que se largó con otra vieja y que se largó por mi culpa. ¿Pero por qué por tu culpa? Porque soy mala y mi papá se aburrió de mí. Si eso fuera cierto, no te hubiera regalado estas hadas. Tu mamá te pegó, ¿verdad? No, no, no es cierto. Es que me tropecé. Yo oí cuando te pegaba. Mientes, mientes. Mamá nunca me pega. Nunca. Está bien, está bien. Cálmate. No lo volverá a decir. Si quieres ser mi amigo, no vuelvas a decir que a mamá me pega. No lo volverá a decir. Y prométeme que no dirás a nadie de mi escondite. Lo prometo. Qué bueno que voy a ir a tu escuela, ¿verdad? Sí. Adiós, Paco. Y gracias por la torta. Estuvo muy rica. Vaya, hasta que llegaste. ¿Dónde andabas? Este, por ahí. Sí, seguro de vaga. Bueno, pero para que veas que no soy mala onda ni rencorosa, salí a comprar unos sopes. Ándale, siéntate a merendar. Y procura no ensuciarte porque ni modo que vayas mañana a la escuela con el uniforme todo puerco. Sí, mamá. Cada día te pareces más a la mamá de tu papá. Tu abuela era tan fea. Sí, lo sé. Hija, yo no quiero ser dura contigo, de veras. Pero tengo que educarte, enseñarte, ¿me entiendes? Sí, mamá. Lo que pasa es que te portas muy mal y debo corregirte. No quiero que el día de mañana seas como tu padre, así de irresponsable y que le vale su familia. Tú no quieres ser como él, ¿verdad? No, mamá. Entonces, agradece que te estoy educando. Ya somos amigos. Ella va en la escuela, esa, donde ustedes me inscribieron. Qué bueno, así conoces a alguien. Oye, papá, ¿y no podemos ponerle una demanda a la mamá de Luz? No, ¿cómo crees, mijo? No. Pero la maltrata. Pues sí, pero ese no es asunto nuestro. ¿Entonces de quién? Pues de ella y de su mamá. Pues Luz es mi amiga y si le pegan es mi problema. Escúchame, Paco. No quiero que tú te metas en problemas. Mira, lo que pasa en la casa de los vecinos no es asunto nuestro. ¿Entendiste? Siéntate, ven. Siéntate a merendar. No tengo hambre. ¡Paco! ¡Paco, ven acá! Ya, déjalo, Alberto. Pues está triste, tiene razón. ¿Sabes qué? Voy a investigar qué pasa con esa niña y si de veras la maltratan, vamos a tener que hacer algo. Ay, mi amor, solo porque le vio unos cuantos moretones. La niña pudo haberse caído, eso pasa muy seguido. Además, no quiero que se metan en líos, mi vida. ¿Qué pasa con ella? Hasta que acabaste con la cocina. No podía dormir con los ruidos que hacías. ¿Luz? ¡Levántate, chamaca! ¡Que te levantes, te digo! ¡Levántate! ¡Levántate! Mira cómo tienes todo en uniforme, todo arrugado. ¡Quítate la blusa! ¡Quítate la blusa, ya! Tienes que ir a planchar todo esto. Mañana tienes que ir a la escuela y tienes que ir bien. Bien presentable, no puedes ir como una facha. ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, ándale! ¡Plánchala! Obedece. A veces pienso que lo haces para molestarme. No, es que necesito descansar. Ándale. Obedece. Así vas a aprender a cuidar tus cosas. Y más te vale que te cae bien. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Es que tengo sueño. Sí, claro, malechota. Apúrate, apúrate. Y también planchas la falda. Y cuando termines, guardas el burro y desconectas la plancha. ¿Entendiste? ¿Entendiste? Ay, sí, sí. Aditas. Llévenme de aquí. Llévenme de aquí. Luz. Luz. ¡Chamaca! ¡Luz! Mira nomás qué horrible te peinaste. Pareces bruja. A ver, tráeme el peine. Rápido. ¡Rápido que no tengo tu tiempo! Ay. ¡Ay! Cállate. Cállate y deja que te peine. No voy a dejar que vayas a la escuela hecha una bruja. Por si tu maestra Esther la trae conmigo, tengo que hablar con ella a la entrada de la escuela como si no tuviera suficientes problemas. Ya, vámonos. Ándale. No me he tomado la leche. ¿Esa es tu bronca? Para otro día te levantas más temprano. Agarra tu mochila, órale. ¡Apúrate! ¡Vámonos! Señora Silvia, yo sé que tiene que ir a trabajar, pero también es importante que hablemos de su hija. Le mandé varios recados con ella, no sé si... No, no, no me los dio. Pero te lo di, mamá. Y los tiraste. No es cierto, no mientas. Bueno, ya estoy aquí. ¿Qué quería decirme? Es que estoy muy preocupada por Luz. Ha faltado mucho a la escuela últimamente. Bueno, es que es muy floja y se levanta tarde. Yo no puedo estar en todo. Ella ya está grande. Bueno, aquí lo importante es que hay que ayudar a Luz para que haga mejores calificaciones. Y para eso me entretuvo, para darme quejas. Y la maestra, su obligación es enseñar a mi hija y la mía es ir a trabajar. Más manos. ¡Luz, Luz! Maestra Esther, él es Paco, mi nuevo amigo. Sí, mi amor, ya nos conocimos cuando lo vinieron a inscribir. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mamá, ella es mi amiga, Luz, la que vive en el edificio. Hola, bonita. Mi mamá no te va a hacer nada. Es que es muy tímida. Bueno, hasta luego, señora. Sí, gracias, que le vaya bien. Bueno, ya me voy. Te cuidas mucho, ¿eh? Nada más voy a ir unas horas al hospital, pero mañana tengo guardia. Cuídate mucho. ¿Vas a venir por mí? Sí. Bye. ¿Es bonita tu mamá? Sí, mucho. ¿Va a venir por ti? Ajá. A veces viene ella o a veces mi papá. Mi mamá nunca viene por mí. Digo, es que trabaja. Mi mamá también trabaja y, pues... Pero mi mamá es porque es mesera y me quiere. Y si no viene por mí, es porque su jefe no la deja salir. ¿Y por qué? Y... Está bien, está bien. Cálmate. Si quieres te puedes ir con nosotros. ¿En serio? Sí. ¿Qué? Lo voy a pensar. Antes de meterse, ¿eh? Antes que tú no vayas. Ya metas a la escuela. Gracias por traerme. Ah, no fue nada. Está el mismo camino. Tu mamá no está, ¿verdad? Ya te dije que ella trabaja hasta más tarde. Oye, ¿y quién hace la comida? Pues, a veces yo, a veces mi mamá. ¿Y por qué no te quedas a comer hoy con nosotros? No sé. Si mi mamá llega y no me ve, se va a preocupar. ¿Pero le podemos dejar un recadito ahí pegado en la puerta? ¿Cómo ves? Sí, sí, claro. Te voy a dejar mi mochila. Bueno, a ver. ¿Quieres más pastel, Luz? No, todo estaba tan rico, señora. Ay, no me digas señora. Dime Mónica. Mónica, qué bonito nombre, como de hada. A Luz le encantan las alas, mamá. ¿Ah, sí? ¿A mí también? Son bonitas y mágicas. Ellas te conceden todos tus deseos. A ver. ¿Y cuál es tu deseo más, más, más grande? Yo, pues, es algo muy secreto, muy secreto. Bueno, entonces, si es secreto que no nos diga nada, ¿verdad? Ya tengo que irme, tengo que cambiarme el uniforme. Te acompaño. Bueno. Oye, Luz, cuando quieras venir a esta casa, cuando quieras, puedes hacerlo. Gracias. Tú eres como la mamá de los cuentos. Adiós. Adiós, bonita. Está todo tirado, es que tengo que hacer la casa. ¿Tú haces la casa? Ajá. Dame un trapo y una escoba, soy bueno para limpiar. No, mejor no. A mi mamá no le gusta que entre nadie a la casa. Te veo al rato en la azotea, ¿sale? Está bien, luego te veo. Déjame verlo, es que yo te veo. Adiós, por ser mi mamá. Mi mamá no le gusta. Es lo que te veo. Ayé. Es una obra. Uy, mi mamá no le gusta. Adiós, son. ¡Ay, Dios mío, qué miedo! ¡Qué tajenito, Dios mío! ¡Luz! ¡Luz! ¡Chamaca! ¡Luz, te estoy hablando! ¿Qué, no me oías? Es que me estaba cambiando el uniforme. Vaya, me da gusto ver que me obedeces. ¿Qué hiciste de comer? Es, es que, pues... ¡Habla, pareces tonta! ¿Qué pasó? Mamá, la iba a hacer ahorita. ¿Ahorita? ¿Qué te pasa? Yo estoy cansada, molida, y ahora resulta que llego y no hay comida. ¡Qué bonito, eh! Pe, pe, pero te hago rápido algo, lo que sea. Digna hija de tu padre. Todo para ti, ¿no? Y yo, que me amuele. Pues no, señorita, fíjate que no. Aquí, en esta casa, no son así. ¡Mamá, no! ¡Le voy a sacar la cajera! ¡No! ¡Mamá, no! Aditas, ¿verdad que me caí? ¿Verdad que mamá me quiere? Ella es buena, es buena. Aditas, quiero morirme. Así no le daría guerra a mi mamá. Y ella podría descansar. Aditas, me duele mi corazón. Me duele tanto. Me voy a romper. Aditas, me voy a romper. Ya, chiquita, ya. No voy a dejar que nadie te haga daño. Soy tu amigo. Paco, ¿morir se duele? No hables de eso. Yo necesito saber. A las hadas les pedí que me llevaran. No, no, nadie te va a llevar. No digas esas cosas. Es que el mundo de las hadas es tan bonito. Hoy los niños son felices y buenos. Y no hay dolor. Ay, no hay dolor, Paquito. Aquí tampoco debe de haberlo, Luz. Yo te voy a sacar de tu casa. No, no. Ellas, ellas me van a sacar. Mis hadas. Paco, ¿sabes un cuento? Sí. ¿De princesas? Sí. ¿Me cuentas un cuento? Uno bonito, Paco. Donde haya flores y luces y música. Mucha música. Y donde no existe el dolor. Tenía golpes, mamá. En sus brazos, en su frente. Y lloraba tanto. Pobrecita. Alberto, deberíamos hacer algo. No podemos hacer nada, mi amor. Ya les dije. ¿Qué vamos a hacer? ¿Y por qué no, papá? ¿Por qué no podemos ayudar a Luz? Su mamá la maltrata tanto y ella solo quiere morirse. Hijo, las cosas no son tan sencillas. Mira, podemos meter una demanda en el DIF. ¿Y luego qué? ¿Dónde van a meter? ¿En quién se va a hacer cargo de ella? ¿La van a meter en un orfanatorio al final? La traemos con nosotros. Mira, sé que te es difícil entender esto, hijo. Pero no resulta fácil quitarle una hija a su mamá. Además, primero tendríamos que demostrar que ese maltrato realmente existe. Bueno, pero si denunciamos, ¿podría hacer una, no sé, una investigación? Bueno, ¿y la niña qué? ¿Ya le preguntaron? ¿Ella quiere dejar a su mamá? ¿Es ella la que tiene que decidir? No podemos, hijo. Mira, además, no podemos estarnos metiendo en la vida de las demás personas así como así. Lo siento mucho, Paco, pero no podemos. ¿Hasta cuándo vamos a hacer algo? ¿Hasta que esa bruja mata a Luz? ¿Hasta cuándo? El niño tiene razón, Alberto. Deberíamos hacer algo. ¿Sabes cuál es el peor de los pecados? El de omisión. El no hacer nada cuando puedes hacerlo. Me voy al trabajo. Perdón, es que no está la llave. No, sí, yo la quité, porque en esta casa no puedes entrar y salir cuando se te antoje. ¿Dónde andabas? ¿Eh? Seguramente de vaga, ¿no? ¿Por eso luego reprobamos? Voy a estudiar mucho, mucho, mamá. ¿Sabes lo que más me da coraje? Es que tu maestra Esther se siente la muy, muy porque me regaña por tu culpa, por tu culpa y no sabe que eres una vaga que se la vive en la calle. ¿Pero qué es esto? Estás churriando todo. ¿Qué no te importa? ¿Eh? ¿No te importa? ¿No te importa que me la viva trabajando como loca? ¿Verdad? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Matarme de un coraje o qué? No, mami, yo te quiero, yo te quiero. Sabes una cosa, esto ya no puede seguir así. Cada hora, cada día, maldigo el momento en que naciste. Mamá, no me digas. ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Me chocas, me chocas! ¡Odio! Mamá, me duele mucho. Un doctor, un doctor, por favor. ¿Qué pasó, Luz? ¿Qué pasó? Es que creo que se fracturó un brazo, se cayó. Ah, usted debe de ser... Soy Silvia. Ah, sí, 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 yo soy Mónica Bontiel, soy su vecina, la mamá de Paco. Voy a ver tu bracito, ¿sí, chiquita? Duele mucho. Se cayó. Sí, ya me dijo. Te voy a llevar a que te revise un doctor, ¿sí? Vamos. Yo voy con ella. No, 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 es mejor que vayamos ahorita. Gracias. A ver, chiquita. Ahorita, pita, gracias. ¿Cómo está mi chiquita? Bien, ahorita está dormida. Tuvo fractura de muñeca. Ya, ya la enyesaron y el doctor quiere que pase aquí la noche para que esté en observación. Puede irse mañana. Entonces no fue nada serio. Bueno, una fractura siempre es algo serio. Sí, claro, pobre chiquita. Me asusté tanto cuando la vi llorar. Bueno, en un mes a lo mucho ya le habrán quitado el yeso. No es mal. Me preocupé muchísimo cuando se cayó. Lo que pasa es que el piso estaba mojado y se resbaló y... Bueno, fue mi culpa porque no sé qué viene el piso después de trapearlo. Claro, siempre hay que tener más cuidado. Sí, claro. ¿Es necesario que me quede? Pues, no, pero yo voy a pasar aquí la noche. Tengo guardia y la puedo cuidar. Muchas gracias. Es que estoy muerta. Lo que pasa es que como trabajo de mesera, estoy todo el tiempo parada y ya no aguanto mis piernas. Ah, entonces vengo por ella mañana. ¿No la va a ver? ¿A su hija no la quiere ver? No, prefiero que descanse. Hasta mañana. Hola, Paquito. Oye, ¿y Luz? Se cayó y se rompió una muñeca. Dios mío, ¿pero cómo fue eso? No sé, mi mamá estaba de guardia cuando llegó la señora Silvia con Luz. Ay, pobrecita niña. ¿Y sigue todavía internada? No, salió bien la mañana. Seguro que ya está en su casa. Bueno, cuando salga de la escuela voy a verla, ¿sí? Ya, mírate. Juanito, métase. No, que permítame tantito. Juanito, métase. ¿No, qué? No, trae más. No, no, no. No, no, no. Maestra. Buenas tardes. Supe que Luz se fracturó la muñeca y pasa a verla. Le traje un pastel. Ay, muchas gracias, pero pasen, pasen, por favor, pasen. No sabe qué susto me dio mi hija. Afortunadamente no fue nada grave. Creo que en dos días llega a la escuela. Pero papá se está en su recámara delante, por favor. Gracias. ¿Luz? Mira quién vino a verte. Te trajo un rico pastel. Ah, sí. Maestra. Ay, hola, pequeñita. ¿Cómo estás, mi amor? Ya no me duele. ¿Ya no te duele? Bueno, voy a traerles un pedacito de pastel. ¿Qué pasó? Me caí. Ay, mi amor, ¿y cómo te caíste? Es que tenía mis zapatos enojados y entré al departamento y me caí sobre mi mano. ¿Estás segura que eso pasó? Sí, ya le dije. Me resbalé. Bueno, está bien. Espero que lo que me diga sea cierto y que esto sea solo un accidente. Mira, mi amor, quiero decirte algo. Nadie en este mundo tiene derecho a maltratarte y si alguien lo hace, debes decirlo. Ya sea a mí, a la mamá de Paco, pero no te debes quedar callada. A mí no me maltratan, maestra. Está bien, mi amor, si tú lo dices... Me va a encantar el pastel. Es de chocolate. ¡Gracias! Gracias. Con permiso. ¿No quieres pastel, mi amor? No, gracias. Es que me duele un poco el estómago. ¿Quieres que le diga a tu mamá? No, no se preocupe. Mejor cuénteme de mis compañeros. ¿Fue Paco? Claro que fue Paco. Él me dijo que te lastimaste, mi amor. Muchas gracias por venir, maestra. De verdad, espero que la niña no sufra más caídas. ¿Qué es lo que estoy enseñando? Es que se me hace muy raro qué es lo que va del año. La niña ya se lastimó una costilla, todo el tiempo llega con moretones. Y ahora la muñeca. Luz nunca se lastimó una costilla. Sí, señora. Le revisó el médico de la escuela. Y si no hicimos nada, fue porque nos insistió, como dijo, así, en que se había caído. Pero usted y yo sabemos lo que pasó. Mire, yo no sé por qué me está diciendo esto ni con qué intención, pero puedo asegurarle que soy una madre cuidadosa y que mi hija se cae como cualquier criatura. Por su bien, ojalá que así sea. Pero si Luz vuelve a sufrir otra caída, no me voy a quedar callada. La voy a denunciar a las autoridades. Haga lo que le dé la gana. Yo cuido a mi hija y nadie puede probar lo contrario. Adiós. ¿Por qué te levantaste? Oí que peleabas con la maestra. No estábamos peleando, solo la estaba poniendo en su lugar. ¿Qué chismes le has estado contando en contra mía? Ninguna, mamita, de veras. Pues no te creo. La vieja esa me amenazó con reportarme a las autoridades y te vuelves a caer. ¿Y sabes qué? A mí nadie, pero nadie va a venir a decirme cómo educar a mi hija. No sé cómo se atreven a criticarme. Nadie sabe lo que sufro, nadie. Pía con día encerrada en esta pocilga, matándome por unos centavos y teniendo que mirarte. Recordando que por tu culpa mi papá me echó de la casa, por tu culpa tuve que casarme. Por tu culpa soy una mujer infeliz. ¿Por eso me odias? ¿Qué? ¡Vete a tu cuarto! ¡No quiero verte! Solo sé que me estorbas. Maldita seas, Luz. Igualista sea mi vida. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Ahora qué quieres? Me duele mucho el estómago. Seguro es por el pastel que te trajo tu maestra. Vete a dormir. ¡Mamá! Me duele mucho y tengo ganas de devolver. Háblale por teléfono a tu maestra y reclámale. No me comí el pastel. Mamá, tengo ganas de devolver. ¡Ya, ya basta! No puedo soportar tus teatritos. Vete a dormir y mañana te tomas un purgante. ¡Mamá! 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 ¿Ya ves? No te moriste. Ya me voy. Mamá, me duele mucho el estómago. Llévame al doctor. Son mañas para chantajearme, pero fíjate que no, yo no caigo. Y además, yo no voy a gastar más. Ahí te dejé aceite de resino en la cocina. Tómatelo. Mamá, me duele mucho. Me duele mucho, mamá. Ay. 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 Papá. 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 ¿Por qué no comes, hijo? Me preocupa Luz. Fui a tocarle y nadie me contestó. Ella a lo mejor está dormida. Se ha de sentir débil. Apenas ayer la enyesaron. Pues sí, ¿verdad? Perdóname que los moleste. ¿No está mi hija Luz aquí? No. Hace rato que fui a tocarle a su departamento, pero nadie me abrió. Pues la chamaca no está. ¿Cómo que no está? No. Llegué de trabajar y el departamento estaba vacío y se supone que todavía no debía de salir. Es muy desobediente. Supuse que a lo mejor estaba aquí. Pues no, aquí no ha venido. Bueno, pues ya aparecerá. O sea, si quiere, la ayudamos. ¿Podemos ir a buscar a la niña? Ay, no puedo. Bueno, lo que pasa es que tengo una cita y no la voy a perder solo porque mi hija se encaprichó y se salió de la casa, ¿no? Pero apenas la acaban de enyesar su bracito. Ay, muchachito, tú no sabes lo que es Luz. Es una caprichosa. Ya me voy. Si la ves, le dices que estoy muy enojada porque se salió de la casa sin permiso. Gracias. Bueno, esta mujer verdaderamente hubiera que venir a buscar a su hija, no la encuentra y de todas maneras se va así tan campante. Es impresionante. Es muy rara esa mujer, Alberto, ¿eh? Sabes que si nuestro hijo dice que la maltrata es porque es verdad. Tenemos que hacer algo y si tú no haces nada, yo sí voy a ir con las autoridades. Bueno, ¿no creen que primero tendríamos que encontrar a la niña? Yo sé dónde puede estar. ¿Dónde vas, Paco? ¿Dónde? Paco. Oye, Paco, espérame. Ven acá, Paco. Yo sé que ella está ahí, mamá. ¿Cómo sabes? Esto está cerrado, ¿no? Ella lo cerró. Ella siempre viene aquí cuando le pegan. Alberto, abre, abre. Aquí está. Luz, Luz, amiguita, despierta. Espérame, espérame. Espérame, necesito algo. Está ardiendo en calentura. Por favor, vamos a llevarla a la espita. Vamos, mi hijita. Chiquitita. Vámonos acá. Vámonos, rápido. ¿Qué? Operándola. ¿Con permiso de quién? Yo no firmé ningún papel. Esto es un abuso. No, señora. Abuso es el que usted ha cometido en contra de esa niña. Yo no voy a permitir que usted se meta en mi vida. Se lo advierto. Encontramos a su hija desmayada en la azotea, ardiendo en fiel. Cuando la trajimos aquí, el médico dijo que tenía apendicitis y que tenía el miedo de que fuera ya peritonitis. ¿Peritonitis? Sí, peritonitis. ¿En verdad no se ha dado cuenta que negarle la ayuda a un niño enfermo y exponerlo a la muerte es un delito? Y si la niña se muere, será solo culpa suya. La niña ya está fuera de peligro. Pero no gracias a usted, sino a Dios que la protegió. ¿Quiénes son ustedes para juzgarme así? ¿Qué conocen de mi vida? ¿Qué conocen de mí? Mi padre me golpeaba como un cable de luz y me dejaba las piernas todas marcadas. Pero me educó. Y no voy a permitir que alguien me impida cómo educar a mi hija. Su hija tiene derechos, señora. ¡Exijo ver a luz! Eso no se va a poder. ¿Y usted quién es? Soy Dolores Enquies y trabajo para el DIF. El licenciado Montiel presentó una queja sobre el maltrato de una niña. Y yo llegué al hospital, investigué la historia y le informó que la niña ya está bajo el cargo del DIF. Y usted tendrá que hacer frente a los cargos de maltrato infantil que tiene. Mamá, ¿puedo pasar? Ven. Unos minutitos nada más, ¿eh? Porque está muy delicada y necesita descansar. Cuídala mucho. Me duele tanto mi corazón. Siento ganas de llorar. Ya no quiero sonreír. Paco, ¿por qué mi mamá no me quiere? Tu mamá se equivocó. Las mamás deben de querer y amar a sus hijos como las leonas cuando quieren a sus cachorros. Mi mamá me dejó. Quería que yo me muriera. Pero nosotros no queremos que te mueras. ¿Qué no lo ves? Si mi mamá no me ama, ¿quién me va a amar como mamá? Yo necesito una mamá. Y si tú me lo permites, yo puedo ser tu mamá. Usted es mi maestra. Y también tu amiga y te quiero. Mira, hablé con los del DIF y me van a dar la chance de que te quedes conmigo un tiempo. Y si las cosas salen bien, pues mi marido y yo te podemos adoptar. ¿Y me van a querer? Ay, mi amor, claro. Si quieres, me vas a dar la oportunidad de quererte y de cuidarte. ¿Como las leonas a sus cachorros? Mucho, mucho más. Entonces sí quiero. Ay, mi amor. Paco, ya no me quiero morir. Ya no. Así que, como dicen en las telenovelas, Silvia recibirá su merecido. Así que tú pusiste la demanda. Sí, mi amor, me caló lo que dijiste del pecado de omisión. Y la verdad, pues tienes razón. El maltrato infantil es algo que sucede muchísimo en este país y en todo el planeta. Nosotros los adultos debemos hacer hasta lo imposible para impedirlo. Sí. Nuestra obligación es cuidar a los niños, aunque no sean nuestros. Pues sí, porque cuando llora un niño es como si llorara el mundo entero conmigo. En cambio, cuando un niño sonríe, es como si Dios le sonriera a toda la humanidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!